Un cordial saludo amigos nuevamente de parte de sus amigos los chachalacos Ahora nos dirigimos hacia Altadena Vamos a ir a una Yarsel a ver que encontramos de bueno Así es que acompáñenos amigos ya cuando estemos en el lugar Vamos nuevamente a seguir comentándoles Acompáñenos Aquí estamos ya en la dirección que nos habían dado Por medio de Facebook nos dimos cuenta Así que acompáñenos a la Yarsel a ver que encontramos este día Mis amigos vamos a ver Aquí es la Yarsel mis amigos vamos a ver que es lo que podemos encontrar ahora por estos rumbos Ok amigos como ustedes pueden ver aquí en la Yarsel hay muchas chacharitas que Podemos apreciar Aquí está Salazar Junior Aquí está la señora Salazar también ahí Está averiguando de qué se trata la Yarsel Ok Podemos ver por este lado también Aquí tienen juguetes para niños Creo que también hay unos bien Y ustedes pueden ver acá Aquí también encontramos case para los teléfonos Aquí pueden ver Para colgar ropa Para colgar ropa Como para secarlo Ok Pero no tienen nada de poner ¿Estás segura de llevarlo? No Ok ¿Qué precio tenía? $85 Ok $85 Pues también tenía ese precio Ahora vamos a ver qué precio Lo deja la señora de la Yarsel ¡Oh my gosh! ¿Quiere probarlo? Con ellos Ok Pregúntale Vamos a Pregúntale a ellos ¡Ay Dios! ¿Ustedes tienen power para poder probar esta lucecita? Si están amables A lo mejor ha de estar buena toda de verdad Si está buena mis amigos la llevamos aquí Allá mira hay que llevarla ¿Vamos llevarla allá? Vamos a agarrarla de aquí Vamos a probarla Vamos a probarla Ok Aquí nos dieron corriente para probarla Vamos a ver ¿No le prende? ¿No le prende? ¿No le prende? ¿Tiene que tener un interruptor? No Aquí tiene que prender ¿Esto se va a llevar? ¿Esto se va a llevar? Este me gusta Ya cogimos algo Que queremos llevar De aquí de la Yarsel Ya lo estamos aparentando Lo estamos poniendo Pregúntale Pregúntale Hola mi gente Nuevamente estamos aquí recogiendo chacharas Y nos encontramos Con esto miren ustedes pueden observarlo Y está bueno Tenemos un pinito Un arbolito Un arbolito para ponerlo En las casas De adorno De la navidad Así es que lo vamos a llevar Ok amigo Vámonos Pacharitas Y Ustedes pueden ver Antes O allá está Ustedes pueden ver Unas bolsitas Unas bolsitas Es como un Car seat Unas silla Ahí están las casas Mis amigos Vamos a ver Que hay de bueno Así es que Campañenme Si me estoy preparando Para Ver las casas Porque el coronavirus ¡Uy! Ahí está Unas bolsitas Este es un distraz Ni me lo cortas Unas bolsas Unas bolsas Unas bolsas Unas bolsas Unas bolsas Los dos Se van a ir Para la venta Unas bolsas Miren mis amigos Lo que tiran en la USA nuestro título le ponemos dinero en la calle porque hay muchas cosas que están muy buenas y otras que no también pues no sirven por eso las tiran pero entre lo que tiran entre lo que tiran entre lo malo hay algo bueno así es que nosotros ya encontramos unas hechaditas que están buenas esta nueva para hacer una cabeza de cartón ok, para manualidades muy bien, mira perfecto se va con nosotros ahí están las bolsitas estas bolsitas a veces sirven para meter regalitos cuando tú quieres dar un regalo a un familiar y están muy buenas amigos como les digo solamente la gente quiere deshacerse deshacerse de las cosas y las tiran y están muy buenas eso te va ok 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 ¿Está quebrado? Sí, tiene que ser todo en la tierra. Ok. Entonces, ¿se va a quedar? Un pasito. ¿Se me quita? Estas son unas canastitas de océanos jugaditos. ¿Para Easter? Easter. ¿Cómo se dice en...? Las Pascuas. Para las Pascuas. Este va con nosotros también. Espero, amigos y mi gente linda que le gusten estos videos, y pueden entretenerse un rato ahí en casa, ¿ok? Así es que ya tenemos unas tacharitas y al llegar a casa vamos a mostrarles qué es lo que encontramos. ¿Ok? Acompáñenos. Llegamos a la casa y vamos a descargar. Estas fueron las cosas que encontramos hoy y las que están atrás son lo que encontramos en la yarda. Ahorita les vamos a enseñar después que las saquemos. Y ya bajamos todo, como pueden ver. Esto, lo que está aquí. Todo esto aquí es lo que compré en la yarda. Todo por $20. ¿Por $20? Y en esta bolsita hay ropa nueva. Ropa nueva con su etiqueta de Halloween, ¿eh? Bien bonita. Chiquita. Para niños, babies. Oh my God, Star Wars. Esta es así. Finito. La larga. Me agarre unas cuantas. Este es como Halloween costume. Me agarre a ver si me quiere a mí. Listo. Care Bear. Vamos a limpiar. Mickey Mouse. Nueve citas. Miren, en $9. $9. Otra. $10. Bien bonita la ropa. ¿Cómo voy a usar el video? Y todo, por todo esto, miren este. Es para armar grande, para que jueguen los niños a su cuerpo. Estas olas valen $20. Las agarre para el chachalaco, o sea, mi esposo. Una peluca para verme sexy. Estas todas paguen $20. Pero bien baratos. Y lo que está aquí, lo encontramos. Esto lo encontramos, un disfraz, una máquina, este arbolito bonito, para Navidad, las bolsas de Navidad, este juguetito, las canastas de huevos, y eso creo que es una cosita que va arriba de la cama de niña. Ahí a ver cómo sale. Eso fue todo por hoy. Bye. No jodan.